Estamos efectivamente con Gloria Trevi, quien esta noche es Gloria Libre. Pues no nada más esta noche, yo he sentido la libertad en el espíritu, en mi corazón, en mi mente todo el tiempo. Pero ahora, gracias a Dios, pues tengo la libertad física que es tan importante, sobre todo cuando uno quiere hacer felices a las personas a las que uno ama. Y ya estoy que me pelo por ir con mi hijo, por darle un abrazo a mi madre, por cantarle a toda la gente, a todo el público, por ver también a mi papá, lógicamente a mis hermanos. Y yo sé que hay muchísima gente, muchísima gente a la que esta resolución absolutoria le dio alegría, le dio felicidad. Y por toda esa gente yo me siento muy feliz, porque es gente de corazón muy noble, de corazón muy noble. Por ti, Gloria, ¿qué significa para ti esta resolución y la libertad? Para mí significa muchísimas cosas. En lo legal significó… Mira, yo tenía la esperanza como creyente, como católica, como gente que cree en Dios. Yo tenía la esperanza y la fe de que fuera así, porque yo soy inocente y yo lo sabía. O sea, decía, no, no es posible que se cometa una injusticia durante tanto tiempo y que luego todavía te terminen de clavar un puñal al final. Yo siempre pensé que al final se iba a saber la verdad. Fue muy difícil, fue muy duro, fueron muchos años, pero al final con dignidad y con la cara en alto. Yo no entré a este lugar por haberle hecho daño a nadie y no salí haciéndoselo tampoco. Y eso me deja a mí la conciencia muy tranquila. ¿Eres otra Gloria Trevi después de estos casi cinco años? ¿Cambió en ti algo? Soy la misma y soy otra. ¿Por qué? Porque si fuera exactamente la misma, pues sería muy triste que no hubiera una evolución. Lógicamente que no solamente hubo evolución, sino revolución. ¿Para qué fue, para lo que te sirvió esta experiencia, Gloria? ¿Qué es lo que te deja? Para muchísimas cosas, muchísimas cosas. Para saber que la sangre es la sangre, primero que nada. Para saber que Dios tarda a veces, pero llega, porque Él tiene sus tiempos. Y para ver cómo viven muchas personas, cómo a veces sufren presos, algunas veces personas inocentes, algunas veces personas que cometieron un error, pero que lo están pagando, y cómo sufren sus familias y me sirvió para ver lo que se podría llegar a hacer algún día para ayudar a la rehabilitación o para ayudar a que la justicia sea un poquito más rápida. Gloria, ¿hay venganza? ¿Piensas en venganza? No, Reina, o sea, yo soy un ser creativo, siempre lo he sido, soy compositora, soy escritora, soy poeta, soy cantante, soy creativa. Entonces, tengo tantas personas a las cuales agradecer el cariño y el apoyo que me han dado, que no me queda tiempo, espero que me alcance la vida para agradecerles, para retribuirles todo ese amor y todo ese cariño, que no tengo sinceramente el más mínimo tiempo para estar pensando en venganzas por mí y para mí, están olvidados en el pasado y enterrados. Gracias. Gloria, el público de Univisión desea conocer un pedacito de una de tus canciones, de las que vas a presentar. Acá me dice la compañía de discos que es sorpresa, eso se va a tener que platicar en otra ocasión que nos juntemos los medios de comunicación, que me siento muy contenta de verlos a todos ustedes en otra situación. Gracias, Gloria, muchísimas gracias. En su primer día libre, Gloria Trevi lucía feliz y tranquila, a pesar de que, dice, durmió poco. Dos, tres horas nada más, porque estaba muy emocionada, traía mucha adrenalina. Tres horas, pero como reina, en una suite del hotel más exclusivo de Chihuahua, a diferencia del día de ayer, en el que despertó y pasó lista aún dentro de la cárcel. Estas son imágenes exclusivas de sus últimas horas tras las rejas. Siempre acompañada de su novio, hizo varias llamadas telefónicas y platicó de los temas más importantes de su vida. En el video inédito se le ve tranquila, igual que a Mari Boquitas, quien junto al subdirector del penal, luce desde temprano el vestido con el que por la noche saldría libre. Tanto Mari como Gloria parecían estar seguras ya de la decisión que más tarde daría a conocer el juez. Pero antes del júbilo y aún dentro del penal, Gloria también habló de por qué decidió cambiar de abogados y acelerar su sentencia. Desgraciadamente, pues hay abogados honrados y abogados, es una vergüenza para su profesión. Entonces, viendo quién era yo y mi defensión en ese momento, aprovechando para hacerme creer, hacerme creer que en 15 días se resolvía algún amparo, en 20 días. Parece que Gloria sabía que cambiar a su defensor la pondría a un paso de su libertad, tal y como sucedió. Este es justo el momento en que Gloria Trevi aterriza en su natal Monterrey. La podemos ver sonriente, tranquila, saludando a las cámaras. No lo puede creer, ella está otra vez en su tierra. Por fin, el momento tan esperado ha llegado. Gloria y su hijo Ángel Gabriel están juntos, en libertad. ¡Mi amor, mi amor! Por acá a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Los recuerdos de Chihuahua han quedado atrás. No los dejo, me los llevo en el corazón, así como me llevo mis compañeras. Los quiero muchísimo. Aquí en Monterrey los fans están muy emocionados y la quieren ver, quieren estar cerca de ella. Sin embargo, la negativa causó reacciones. ¡Gloria, no sale! ¡No nos levantamos! ¡Si Gloria, no sale! ¡No nos levantamos! ¡Si Gloria, no sale! ¡No nos levantamos! Pero esto a Gloria parece no importarle. Ella está cumpliendo sus sueños. Después de estar con su familia, se espera que empiece a trabajar. No hay ningún trabajo, planeación de trabajo, porque apenas acaba de salir. Pero por encima de todo está la calidad humana. Y eso es lo que vengo a ver a mi amiga. La actriz empieza la semana próxima, la cantante y todo. Hoy es mi amiga. Hoy, alrededor de las 7 de la noche, se espera la celebración de una gran misa para agradecer este milagro de Dios. Todos los fans estarán aquí reunidos en la Catedral de la Ciudad de Monterrey. Todos esperan agradecer que por fin el milagro se les concedió. Poder estar cerca de su estrella favorita. Sí, y aparte toda la gente, es demasiada la gente que la ha apoyado. Son bastante los fans. De hecho, estuvieron hablando todo el tiempo, dando su apoyo. Y pues tiene que venir a agradecerles. Elementos de seguridad resguardarán la zona. Se espera una gran movilización, ya que esta misa será una de las más concurridas en la historia de esta ciudad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!